Bueno, a propósito de las innovaciones, ayer Rereley me hizo unas empanadas caseras al horno de pollo con provenzal y no recuerdo qué otras cosas tenía. Exquisitas. Y la menciono a esta chica, que es ahogada, porque bueno, ahora sí estoy en condiciones de dar a publicidad. La apuré el otro día. A través de las redes sociales. Así es. Vamos a ser papás. Felicitaciones. Felicios y contentos. Felicitaciones. Gracias, querido amigo. Así que bueno. Qué importante y qué bueno poder planificar estas cosas. Así que los felicito a los dos. Muchísimas gracias. Y bueno, ojalá sea todo normal de aquí en adelante. Así tenemos, lo vamos a tener que aprovechar en este tiempo antes de que nazca la criatura. Sí, falta mucho todavía. Primer mes recién, tranquilo. Bueno, para poder. Y bueno, con la expectativa, primero el deseo de que esté todo bien, Yo lo he notado a usted un poquito. Sí, ya estoy, ya estoy. Va a ser que yo me metizo también. También hay que ser compañero en esas cosas. Vio como son las chicas, con la panza, el cuerpo que va cambiando. Y entonces yo para que no se sienta mal, estoy también, gracias, muchas gracias a Pepu, a Hernán, a todos los compañeros. Me alegro muchísimo. Y bueno, esperar después también si va a ser un nene o una nena. ¿Tiene alguna predilección? Sinceramente no. Por allí uno siempre, a ver, con un nene, yo tengo un nene y una nena. Leo y María Victoria. Y con el nene, uno tiene más cosas en común, digamos, en el día a día para las actividades. A ver, es más fácil jugar a play o a la pelota que a las muñecas, donde es un poco complejo, pero también es hermoso tener una nena. Son dos cosas maravillosas y ambas tienen su encanto. Así que, bueno, veremos. Ojalá esté todo bien y todo en orden. Por lo pronto estamos muy contentos y felices. Perfecto, Leo. ¡Gracias!